hoy conoceremos el multiverso recién agregado de a one piece game ahí hay cosas que muy seguramente les van a gustar si ustedes quieren saber esto y más regalen esos grandiosos super likes por ahí suscríbanse activen todas las notificaciones como frutas y verduras tomen agua bañen sean sus tareas en ejercicio buenos con una intro y luego con la vaina de hoy perfectísimo brothers y bueno para ir al multiverso deben de estar en el primer sea específicamente en la isla down island vale nos vamos por aquí al island tracker y vienen por acá y seleccionan down island es la isla donde normalmente te lleva al se con silla y todo el pedo y aquí también encuentran al multiverso y quien nos lleva al multiverso de a one piece game y aparte hay unas cosas muy geniales que yo creo que les van a gustar vámonos para allá brothers perfectísimo ya estamos en el multiverso y pues bueno lo primero que vamos a ver es lo que agregaron tenemos nueva raza que se llama saiyan y también un nuevo estilo de batalla o de pelea como quieran llamarle no el cual se llama super goku support style y pues como alguna raza de saiyajin no algo así vale bueno pues qué les parece vamos a ver cómo se obtiene esa vaina allá nos encontramos a él la isla namekusein o algo así no sé cómo se llama la pinche isla y por allá vean qué isla está de ello vamos a hablar al final vale bueno vayámonos para allá brothers vale llegamos a la isla y se llama goku island vale no se llama isla namek bueno entonces vamos caminando derecho derecho y por acá vamos a encontrar a unos npcs vale vean derecho luego lado derecho ok por acá específicamente en esta casa amarilla que se llama cápsule aquí van a encontrar el saiyan andre 2 y saiyan andre vale le dan un clic a este güey y dice hola soy andre puedo enseñarte algunas cosas no que viene de otro universo esto es para comprar el estilo de batalla vale ese estilo cuesta 20 mil gemas y es necesario que sea raza saiyan por lo tanto pues tienes que meter algunos códigos o gastarte algunas gemas para conseguir la raza saiyajin yo ahorita no quiero cambiarme de raza porque no he obtenido las cosas del germa vale pero no se me preocupen que en la descripción del vídeo van a encontrar códigos para race roll vale son tres códigos completamente nuevos y creo que hay dos códigos más por ahí ven si funcionan los otros dos no se quedan creo que experiencia una vaina por ahí pero bueno ahí está en la descripción del vídeo ok una vez son raza saiyan vienen con andre 2 saiyan andre 2 y se compran el fighting style luego para poderse transformar en super saiyajin tienen que venir con el saiyan andre 1 y este güey les vende la transformación por 10.000 gemas vale ahí está súper fácil no como conseguir la vaina de los saiyan no sé qué probabilidad tiene para obtener la raza saiyajin pero pues como es de las más nuevas yo creo que está bastante complicado bueno pues en algún otro vídeo yo creo que voy a intentar conseguir esa vaina pero primero déjenme conseguir todo lo que tiene la germa race bueno ahora sí vayámonos a la siguiente isla brother que yo creo que les va a gustar a muchos vean dónde estamos bro estamos en el hueco mundo bro claro que sí por ende todavía se puede conseguir la yo caso y yo su brother la espada de aysen por ahí algunos me preguntaban y decían oye código se puede obtener la kioca suigetsu yo les decía en el brother ya no se puede pero que creen con el multiverso de a one piece game en este nuevo multiverso del océano va a poner todo crossover que vaya sacando vale por ejemplo aquí está todavía el hueco mundo y pues yo creo que ya saben dónde está la espada de aysen o cómo conseguirla no vean del spawn nos vamos hacia adelante brothers y ahí vamos a encontrar al aysen vale vean ahí está solito creo que nadie lo ha venido a derrotar esta espada tiene un 2% de probabilidad de obtenerse al derrotar al buen aysen vale anteriormente había un npc para comprarla con 20 mil gemas o digo con 15 mil gemas o 2000 robux pero ese npc ya no está así que la única forma de obtenerla sería derrotando a aysen con un 2% de probabilidades bueno brothers espero que disfruten de este nuevo multiverso de a one piece game la verdad yo creo que es una excelente idea brothers para que sepamos más sobre otros animes recuerden que todo lo que están metiendo son basado en anime bueno sin más les agradezco que me den ese grandioso super like por ahí y me dejan of it this video please brothers y sin más nos veríamos en un próximo vídeo de a one peace game o de roblox